La anécdota me quedaría, no podía creer. Otra de las grandezas que tenía Diego es de reconocer a los buenos jugadores. Por ahí en algún momento, hablando de Uruguay, reconocía a Lenzo, a Lenzo Francesco, lo ve a las veces, que tenía una magia muy particular. Este Rubén Sosa, que también lo descubre en una Copa América. El Pato. El Pato, bueno, el Pato gran amigo. De Suárez también habló maravilloso. Muy amigo, venía y se quedaba en la casa. Yo ayer lo llamé porque me imaginé cómo iba a estar. El Pato está desde ayer con el teléfono apagado. Me imagino cómo debe estar. Y sí, son momentos porque, a ver, esto genera muchas cosas. El fútbol es muy sentimental. Y más cuando vos lo practicás con pasión y conocés.